¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Angela Lopardi Mariela Lopardi Marielisa Lopardi Y por esa razón es que nuestro canal se llama Leopardi Nosotros aquí vamos a estar montando tags, videoblogs, retos y todo lo que ustedes nos piden Mucho, mucho, mucho Así que bienvenidos a nuestro canal, espero que disfruten los siguientes videos que verán Y estaremos montando videos cada semana Así que ayúdanos a decidir qué es lo que quieres ver Así que si quieren saber más de lo que nosotras subimos Suscríbete Dale a like Comenta Y compártelo Todo lo que quieran ver Lo que quieren que nosotras montemos Maquillaje Lo que ustedes quieran Tutoriales Retos De todo Así que esperemos que les haya gustado este nuevo canal Que se suscriban Que lo compartan Como ya si lo dijimos Así que nos vemos para la próxima Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Lopardi Agnale Lopardi Marielisa Lopardi Por eso se llama Llenan 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 Llenan